Ella se desliza Ella se desliza Y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha Y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Estrella Ella Me peina el alma Y me la enreda Va conmigo pero no sé Donde va mi rival Mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez Está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre Diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez Me lleva Nunca me responde Si al girar en la rueda Ella Se hace fría Y se hace eterna Un suspiro en la tormenta A la que tantas veces Le cambió la voz Gente que va Y que viene Y siempre es ella Que me viente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda Pero si mi boca Pero si mi boca Se equivoca Pero si mi boca Se equivoca Y al llamarla No brota A veces siente Compasión Por este loco Ego y loco corazón Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeta De ignorar Que hay quien No tiene corazón Y va quemando Va quemando Me quema Y si fuera ella A veces siente Con pasión Por este loco Ciego y loco Corazón Y vea Quien me dice Si era ella Y si la vida Es una rueda La girando Y nadie Sabe cuando tiene Que saltar Y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella No Y si fuera ella Oh ¡Gracias!